No sé si les había contado, pero me vine a vivir a Medellín en los meses de la campaña y mi trabajo es descubrir cosas sobre FICO y desenmascararlo porque no nos vuelve a pasar lo mismo que con Duque. Ya pasamos por desmentir sus cifras en la alcaldía, luego hablamos sobre el montaje que le hicieron a Petro y hoy hablaremos sobre sus nexos con el narcotráfico. Esto se va a poner bastante sabroso. Empecemos por algo suave. La senadora Paola Holguín, que hoy le anda haciendo mucha campaña a FICO, que le ha pegado hasta microperforados en Medellín, no solo no trabaja porque literalmente es una de las senadoras que más inasistencias tiene en el Congreso, sino que se pudo establecer que su papá le servía de testaferro a Pablo Escobar. Les voy a explicar esto rápidamente. El papá de Paola Holguín se llamaba Frank Holguín y estuvo involucrado en la compra de tres bienes, un apartamento, un parqueadero y un depósito. Como reposa, en el expediente número 31-402 se puede establecer que Escobar le vendió esos bienes al papá de Paola Holguín en el 91 y este se los pasó a otros dos dueños en diez meses siguiente y ninguno de esos dueños pudo demostrar la capacidad adquisitiva para comprar dichos bienes. Por lo que en el 2003 el Juzgado Tercero Penal de Medellín y posteriormente el Tribunal Superior de Medellín ratificaron la decisión de declarar extinción de dominio a los bienes del susodicho. ¡Ay, Paola, qué papá tan terrible! En el Bajo Mundo le dicen testaferro, pero bueno, el uribismo dirá que son personas de bienes respetables. Es que la relación del uribismo con el cartel de Medellín y el narcotráfico no es solo esa. ¿Recuerdan ustedes aquella columna de Joaquira Kerman titulada Licencias que matan? Bueno, pues cuando Álvaro Uribe fue director de la aeronáutica civil, le concedió aproximadamente 200 licencias de aterrizaje para el cartel de Medellín. Joir citó a Ignacio Gómez porque fue él el que lo descubrió. Otro dato curioso es que Uribe solo estuvo 18 meses en la aeronáutica y dio 2.242 licencias, pero el estado entre el 54 y el 81, miren la cantidad de años, entregó 2.340, o sea, básicamente menos licencias en muchos más años que Uribe. Ay, Fico, primer cheque en esta lista de narcos. Dos, ¿recuerdan que en enero, cuando se supo todo el caos de Arauca, Fico publicó un video donde estaba allá y que su compromiso era con la gente y bla, 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 bla? Pues el señor Beto, perdón, Fico, llegó a Arauca por dos horas y se fue. Lo curioso no es que haya ido y que se haya ido, eh, sí, tú ustedes me entienden. Sino que es que un periodista en Arauca que se llama Edgar Yepes denunció que Fico había aterrizado en Arauca en una avioneta privada con matrícula N8 SPC de Estados Unidos, propiedad de Marc Salomón, y aparece registrada en Delaware, que es un lugar que sirve como paraíso fiscal. ¿Otro paraíso fiscal, Fico? Este señor Marc tiene más de seis avionetas como las que usó Fico y es el abogado de los narcos. Súmele que esa avioneta no puede transitar en el espacio aéreo colombiano porque solo tiene rutas de Estados Unidos, pero Fico viajó de Medellín a Arauca y luego de allá a Bogotá. En las páginas de la Aerocivil dice que esa aeronave no es aeronavegable acá. Entonces, ¿no que no es amigo de Duque? ¿Que no es la ficha de Uribe? ¿En qué momento te dejan transitar sin permiso? Ah, y sobre todo, tienes mucha plata porque un vuelo charter cada uno vale como 40 millones de pesos. ¿De dónde sacaste la plata para el charter y para las vallas que están inundando nuestras ciudades? No que muy pobre. Además, la avioneta que usó Fico tiene las mismas características que usan los narcos para la droga, como las que se cayeron en Centroamérica y San Andrés, que eran manejadas por pilotos de Duque y Uribe. Hasta fotos tienen, es que son más descarados. De hecho, hasta Gonzalo Guillén hizo una investigación sobre eso. Si quieren leer mucho más, les dejo el link acá abajo. Otro check para amigos raros y conductas raras, Fico. Por otro lado, hace diez días nos enteramos que el nuevo jefe de debate de Fico, bueno, el que le va a pasar la copia por WhatsApp, como en todos los debates. En serio, anunciaron que fue Luis Felipe Henao, el ex ministro de Vivienda. Ay, pues este señor era muy cercano al Ñeñe Hernández, además es cercano a los clanes poderosos de la costa atlántica. Esos que a punta de compra de dota presuntamente ganan elecciones, papi. Y bueno, ni hablar de que Henao se caracteriza por posar en fotos con los Cotes. Sí, un clan corrupto del Magdalena, al que Carlos Caicedo les quitó el poder y además les descubrió todas sus mentiras. En fin, se fueron, dizque, a inaugurar un acueducto en Pueblo Viejo hace un par de años, en el Magdalena, y al final fueron obras inexistentes e inservibles, y que le costaron mucho dinero. Así nos irá en el gobierno de Fico, se nos van a caer las obras, se nos van a caer los acueductos, o se nos van a robar la p***. Su cercanía con el Ñeñe se evidencia en las fiestas, eventos privados y cocteles, y todas las relaciones de la alta élite. Nos ponen a deducir que su jefe de debate representa la clase corrupta y peligrosa de la costa del país. ¡Qué miedo! Otro check para amigos peligrosos y narcos. Ahora Fico, ¿qué tal si hablábamos de la familia Correa Arroyave, que fueron unos narcotraficantes aliados del cartel de Medellín? Bueno, pues en todo este asunto también entra el voto inútil, es decir, Fajardo. Una de las empresas de esta familia fue fundada por Ramiro Arturo, alias Pablo Correa. De hecho, este personaje aparece como secundario en la serie del Patrón del Mal, y es Pablo Correa, y aunque ahí lo muestran como un simple socio de Pablo, era de verdad muchísimo más que eso. Era el jefe de una banda criminal llamada Los Pablos, ¿cómo Los Pablos? De hecho, uno de los policías en ese entonces decía que cuando cogían cargamentos, se los adjudicaban directamente a Los Pablos que mandaban toda la parada en Medellín. Pablo Escobar hizo parte de eso. Pablo y su hermano eran socios de Pablo Escobar y el clan Ochoa para el envío de nieve a Estados Unidos. Según una investigación de cuestión pública, las compañías de la familia Correa surgieron en los años 80 en el auge del narcotráfico. Estas empresas se dedicaron a la construcción y a la explotación agrícola y ganadera. Una de las que más les generaba Luquita era concretos y alfaltos S.A. con asfaltos, porque la empresa celebró contratos con administraciones en Antioquia en los últimos 14 años por un valor cercano a 185 mil millones de pesos. Entre los políticos que les dieron contratos a esta bella empresa está Fajardo, quien en el 2007 le adjudicó un contrato por 1.700 millones de pesos a la empresa de los narcos. Cuando fue gobernador de Antioquia, Fajardo también en el 2013 le volvió a dar otro contrato por 1.702 millones de pesos. Fico, durante su alcaldía en Medellín, le dio un contrato en 2019 a esa misma empresa por 3.148 millones de pesos. Ex-condenado Luis Alfredo Ramos, por parapolítica, le entregó cuatro contratos a la empresa por 37 mil millones de pesos. ¡Ay, qué curioso que todos hoy se juntan para atacar a Petro! ¡Mira que Fico y Fajardo cada vez se parecen más! Se hacen los santos, pero andan con unos amigos, ¿verdad? Que hay que decir que tienen una red flag gigante en la frente. En fin, vamos a mirar en qué resulta. Espero de verdad les haya gustado este video. Compártanlo para que vean los nexos que tienen. Yo no solo estoy en Medellín para tomarme fotos lindas, que de hecho no las puedo postear porque no tengo Instagram. No ando acá para llenarme de likes. Ando acá para investigar a una persona que presuntamente puede ser peligrosa para el país. Si no es ahora, no es nunca. Suscríbanse, denle like, compártanle, escríbanme un coracencito acá abajo y vamos a ganar en primera vuelta. Dios quiera, ojalá. Cierto, gracias a todas las personas que son colaboradores de este bello canal. De verdad, muchas gracias por contribuir, por ayudar a que este proyecto siga funcionando. Y además de eso, prepárense porque a la hora de que estoy editando este video, que es justamente cuando estoy grabando esto, nos enteramos de un montón de cosas más. Así que vamos a hacer una serie de videos donde les vamos a mostrar a ustedes cómo funciona todo ese aparato sistemático de FICO y todo lo que tiene que ver con él. Estamos escarbando su vida hasta más no poder porque no vamos a permitir que una persona como esas siga engañando a las personas. De hecho, hay que empezarse a cuestionar si ese voto de verdad es válido o no. Volver a votar por una persona que es igualita a Duque creo que es un error garrafal. Así que acá con argumentos se los vamos a demostrar.